hola bienvenidos a un nuevo gameplay muchachos de que de minecraft miren qué bonitos ojos con qué bonitos ojos te miro de concreta plan 2022 enigmática 6 comenzamos hablo un poquito bajo porque hay gente durmiendo esta hora tan nocturna de la noche donde estamos en twitch acuérdense estamos todos los días en twitch muchachos para el que me sigue en youtube acuérdense que estamos todos los días en tweets dándole directito a qué hora a cualquier hora a la tarde a la noche a la mañana cuando me despierto cuando podamos tenemos un montón de porquerías ahí que quiero acomodar que no va a ser el capítulo de eso pero después por ahí fuera de cámara me pongo a acomodar toda esta porquería lo que sí necesito son mis herramientas y hoy vamos a abrir los 37 treasur pack que tenemos por ahí no sé si tenemos más ahí mira 64 donde hay acá tiene que haber acá 16 lo vamos a abrir y seguramente vayan a saber dónde vayan a quedar todas estas porquerías a ver déjenme ver aunque necesito la que tiene el imán la mochila que tiene el imán vamos a buscarla en esta no en esta ok en esta van a van a quedar todas las porquerías en esta mochila así que vamos a abrir papá 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 ok si hago shift abuelas tira el piso sacamos 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 mire 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 ok vamos a ver primero el inventario 64 de oro más algunas chispitas de oro por ahí más porquerías obviamente las porquerías siempre y después en esta mochila papá a ver otro más stack de 64 24 puro oro es todo oro y manzanas chetadísimas por suerte ok que más que más interesante el libro encantado con saint fusion eficiencia 3 obliteration 4 que no sé qué joraca es tiling 2 gorman for wing filo filo 6 es eso no a la ese es un buen libro es es un algo bueno esto es frost walker 3 rebounding 2 y estable footing ok no está mal para para hacer regalos de la nada no está mal voy a guardar todas las porquerías que me dieron en alguna mochila total el crapa del futuro contento y feliz acomoda todas las porquerías y hoy vamos a empezar con un nuevo mod muchachos con que más con el create cuál es el create miren si venimos a nuestro querido y hermoso libro que siempre lo tengo muy cuidado nunca se me pierde el create sería este de acá o se va a poner bueno se va a poner bueno empezamos con este este es para leer le ponemos que sí y nos va a dar una gruenche que es una gruenche bueno la gruenche que está muy bien hecha de todo lo de este modo está muy bien hecho mire mire lo tengo en la mano y rompo todo te rompo todo con la gruenche la gruenche es una llave la llave nos va a servir para un montón de cosas son regalos de los reyes magos sí 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 bueno no sé si de los reyes magos pero de gente violeta pues debe de gente verde vamos a abrir esto este ya la tenemos hecha la misión muchas de las misiones van a ser para leer porque te va explicando más o menos cómo es el mod que no es nada fácil pero de a poquito lo vamos a ir viendo sí esto te dice que te hagas unas gafas que las gafas que se llaman de ingeniero las gafas te van a ayudar a ver ciertas cosas que sin las gafas no las vas a poder ver qué cosas crapas bueno qué cosas maravillosas de qué color verde ponemos esto acá a ver cómo quedó con las gafas ni se ven no no entonces las gafas nos van a ayudar a ver el tema de movimiento fuerzas rapidez y demás eso es complicado así que lo voy a tratar de explicar lo más básico posible para que ustedes lo entiendan no significa que ustedes sean lentos no para nada ok sigamos después te dice rueda hidráulica mecánica al ya empezamos con problemas no si hay que hacer una rueda hidráulica mecánica déjenme ver si estás para leer está para leer así que lo vamos a leer vamos a agarrar lo que nos regale y esto es para leer para leer modular contra opción no se preocupen yo no necesito leer yo más o menos sé las cosas esto que es esquema y pluma todavía no lo vamos a hacer vamos a empezar con esta rueda hermosa hermosa rueda la agregamos por allá y me ahí y la pregunta es bueno me dieron pasta con cinta de calamar me da un montón de comida la vamos a guardar donde hay ok a ver comamos si te da mucha comida esta porquería me dio una vagoneta al minecraft y un cuenco de minecraft puras porquerías vamos a guardarlas por algún lado ahí está mantengamos la limpieza de nuestro de nuestro querido inventario vamos a sacar esto vamos a poner el libro tenemos que hacernos entonces lo primero es la rueda hidráulica como se hace la red bueno se hace con losas es muy fácil los as tenemos pero a piñas donde tenemos los mira acá tenemos alguna losa acá tenemos bueno no sé si a piña pero madera ya tenemos me llevo este me llevo no lleva hasta el 60 de éstas y y después necesitamos un engranaje grande vayan viendo vayan viendo porque fue mamita para hacer esto necesitamos botones madera y una aleación ya empezamos esto es andesita y pepita de hierro ok a ver ya empezamos andesita y pepita de hierro vamos a ver a esto quería hacer sorpresa me caí pero bueno mira bueno sigamos y después les muestro después llegamos y después eso es eso para sorprender después venimos acá tenemos andesita y lo que necesitamos es hierro donde tenemos hierro dame hierro lo convertimos en pepitas ahí está tenemos pepitas perfecto entonces empecemos con el crafteo no es nada no es nada difícil este crafteo es una tontera después van a ver que para hacer algunos crafteos vamos a necesitar máquinas muy difíciles muy difíciles pero para hacer este crafteo no entonces ponemos esto acá vamos a hacer unas 18 de ésta porque ya sé que vamos a necesitar varias venimos acá acá necesitamos botones y madera vamos por botones y madera agarramos que es esta madera ponemos acá para hacer algunos botones tenemos algunos botones algo de madera vamos a hacernos la rueda mágica venimos acá venimos acá tenemos dos ruedas mágicas venimos acá y tenemos una rueda de ésta mágica perfecto hagamos otra por si las dudas tenemos dos ruedas mágicas y que dice y está en inglés efe no te preocupes que yo me entiendo todo ok tenemos la rueda mágica tenemos la rueda mágica que vamos a necesitar y para qué sirva primero vamos a necesitar un lugar enorme para todas las máquinas del create y ustedes me dirán donde te caíste parecía muy grande puede ser puede ser entonces venimos por acá no venimos por acá y acá todavía no puse las escaleras pero miren esto con vampiros porque esta es la cueva de batman papá esta es la cueva de batman esta cueva la hicimos en twitch con el señor patricio g que nos estuvo acompañando acá en la cueva y le hicimos puede puede dar declaración el que no fue hecho en creativo sino que estuvimos picando picando es más si nosotros picamos por algún lado vamos a echar un vistazo por acá está todo picado se va se va a agrandar después pero después a futuro a futuro y puso una antorcha que ésta le dice mega torch no es tan difícil hacer la media torch se hace con esto es oro glowstone vidrio dos cosos de diamante madera y oro si hice una media torch y la puse ahí para que no se genere ningún enemigo porque acuérdense que yo tengo las gafas de realidad virtual no las gafas de esta la gafa de visión nocturna entonces con la gafa de visión nocturna yo no me doy cuenta dónde está oscuro entonces se iban generando millones de enemigos y no queremos eso entonces ya tenemos la rueda para qué sirve la rueda muy buena pregunta para qué sirve la rueda la rueda para para girar a ver necesitamos ruedas necesitamos vidrio 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 esto esto la verdad esto me lo acuerdo de memoria no debería poder memoria es una porquería pero vamos a hacer un par de cositas necesito andes y está estaría buena o no vamos a usar marvel porque porque puedo venimos acá y vamos a empezar por este lugar vamos a hacer algún sistema para generar energía sí que sea mágico o sí que sea mágico entonces vamos a poner esta hermosa rueda ahí o se ve bonita no me encanta el create como me encanta ven cuando aparece ese cartel que dice estadísticas de generador hay mods de autos hay mod de cómo se llama esto de drones hay moto hay muchos mod hay 350 mods a ver me encanta cómo se ve algo redondo en minecraft o sea realmente cuando le ponen esa esa calidad me gusta me gusta entonces qué para qué sirve esto esto es un generador de energía o de fuerza si utiliza la fuerza para la fuerza rotatoria para convertirla en energía entonces vamos a probar si podemos hacer energía como hacemos energía bueno gracias por preguntar vamos a cerrarlo con vidrio esto así es total que así es total que así y es total que así esto no bueno no importa lo cerramos totalmente con vidrio esta también hasta ahí la dejamos así porque porque esto puede hacer un hinchastre ahora verá necesitamos necesitamos cubo de agua cubo de agua cubo de agua cubo de agua venimos por acá venimos por acá venimos por acá claro el problema es que no sé a qué hora empecé que me anoto la obra vamos a bueno a la ok ok si a las 11 para necesito cubos cubos de agua un cubo de agua dame dos listo vamos con eso más o menos tirando a ver vamos para abajo se nota que le pusieron ganas al mochi el diseñador le metió ganas parece pero bajamos por acá y le vamos a meter si nosotros le metemos un cubo de agua exactamente acá esto esto también esto es muy raro si nosotros le metemos un cubo de agua exactamente acá la rueda empieza a girar increíble y te dice que te da 160 su que es su unidades de estrés si unidad de estrés es como la potencia generada por esa rueda entonces pero qué pasa si nosotros lo ponemos acá por ejemplo esto está raro esto lo estaba mirando porque si vos lo pones acá te da 160 me cago en todo pero si lo pones acá cuánto te da cero por qué porque el agua va para abajo y para el costado no se está raro está raro o sea hay que prestar mucha atención cómo se pone el agua para qué lado va el agua está está jodido así que no importa esto lo tenemos encerrado ahí para que no haya accidentes y que caiga agua por todos lados sigamos con otro craft hito sigamos con otro craft hito para qué me sirve a mí tener una rueda girando ahí bueno ahí a eso vamos a eso vamos ahora vamos a necesitar algo que se llama shaft 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 a claro está en español lo vayan a saber en qué está me cago en todo vamos a poner create y vamos a ver cómo se llama eje ok venimos acá hacemos ocho ejes ahora me cago porque esto está en español y tengo todo anotado en inglés venimos por acá ven si nosotros ponemos ven la flecha esa la flecha que aparece la flecha que aparece es por las gafas de constructor que tengo ok ven con este eje nosotros lo que hacemos es sacar la potencia de la rueda a la rueda a este palito con agua como los molinos de antes y si ya vamos a ver ya vamos a hacer un molino de bien vamos a hacer varias cositas pero no me quiero adelantar no me quiero adelantar dice bueno tenemos estos ejes que lo que van a hacer es sacar la potencia de la rueda a estos ejes y dice ok y cómo hacemos para convertir esto en 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 potencia o en algo bueno a ver la cosa es que si yo sigo el palo va a seguir todo derecho nosotros tenemos que buscar la forma de que esto se pueda digamos ir para abajo y para el costado eso necesitamos esas cosas entonces cómo se hace para que ese palo no esté mirando para abajo me mire un tutorial de 80 horas que me dormía les juro que era un embole ese tutorial vamos a necesitar algo que se llama share box claro cómo se llama en español no tengo idea share box car no está acá porque porque está en cómo tener que cambiar el idioma del juego de un cachito vamos a cambiar el idioma del juego y esto va a estar lo tenemos en inglés ahora listo bueno ustedes en tweets pero en youtube seguramente habrán visto un corte en tweets esperamos a que cambie el idioma continuamos vamos a necesitar unas cosas que se llamen que se llaman ya les digo ya les digo share box share box ya share box está el share box común que ésta lo vamos a hacer que se hacen con unas rueditas y un andesite casing y tenemos el vertical share box si los dos sirven los dos sirven uno para mirar para el costado y otro para mí abajo así que vamos a hacer las dos porque no sé cuál es cuál si vos pones un vertical share box ok si igualmente si pones una te da la otra ok entonces hacemos una caja de estas lo único que me falta es que es esto madera madera vamos por madera agarramos maderita de acá vamos a hacernos dos creo o tres es que vamos a necesitar varias de esta me parece aunque acá hace 48 perfecto y vamos a hacer las rueditas estas las rueditas se hacen con botones y con uno de eso aunque tenemos 8 hacemos uno de estos y hacemos uno de estos hacemos uno de estos y hacemos uno de estos ahí está ok tenemos los dos hay que ver bien a ver yo vi el tutorial pero no lo hice entonces me gustaría ir haciéndolo con ustedes vamos para acá y supuestamente si yo pongo esto acá ok esto lo que hace es girar para el costado ven o sea yo puedo agarrar ya y y ven lo puedo hasta dividir por tres lo puedo multiplicar por tres entonces yo puedo decir que si quiero doblar a la izquierda puedo usar un share box si no está tan difícil hasta acá está bastante fácil de entender saquemos todo y vamos a probar el otro no vamos a probar el vertical share box ven y éste lo tira por abajo y lo tira por arriba entonces si queremos ir para abajo para arriba con éste vendría súper bien ok bueno hasta ahí eso o sea una tontería más o menos nos va a servir nos va a servir para que no nos quede todo largo nada más ok sigamos necesito esto tiene una velocidad está esta máquina tiene 160 su sí pero esto es unidad de es de que era unidad de no me acuerdo qué porquería de ese unidad no me acuerdo pero nosotros tenemos que indicar y ver también el tema de la velocidad a qué velocidad está girando este aparato y acá acá te rompe la cabeza puedo decir bueno a qué velocidad gira esto no tengo idea entonces lo que necesitamos es un medidor de velocidad a qué velocidad está girando eso vamos a pegarnos un sueño porque se está haciendo de noche y continuamos con eso a ver venimos por acá dormimos vas a poner más ruedas de esas no vamos a hacer vamos a ver primero me gustaría ver toda la porquería que tiene el créate y después vamos a decidir cuál es el mejor yo estuve mirando un poquito y me parece que ya tengo identificado que vamos a usar para generar energía pero en alguna ocasión por ahí me sirve más usar esto para algo y las otras para otra cosa ya vamos a ver vamos a ver para ver a qué velocidad va esto necesitamos algo que se llama speed 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 o meter este mira este es el speed o meter el speed o meter se hace fácil pero me falta un compás tenemos compases yo creo que sí yo creo que tenemos compás saber creo que el compás lo guardamos donde está el compás este es el compás compás mira tenemos todo preparado papá me extraña cuál es el norte siempre señala el norte no ahí está venimos por acá vamos a hacer el speed o meter este ok y tenemos el speed o meter el speed o meter lo que va a hacer o para lo que va a servir es para indicarnos cuál es la velocidad cada vez que están para el culo opuesto entonces lo sacamos y lo ponemos bien a ver lo ponemos acá ven como sube la flechita y te dice que va a 10 revoluciones por minuto vas a poner marrón está bien no a mí me gusta este modo está encantando pero me está volando la cabeza esto te dice que va a 10 revoluciones por minuto esta rueda increíble ok qué más ok ahora nosotros necesitamos hacer placas placas nosotros por ejemplo tenemos el lingote de hierro lingote de oro lingote de las porquerías pero necesitamos hacer placas para poder continuar con otros tipos de aparatos y entonces para hacer placas lo que nosotros vamos a necesitar es una prensa mecánica entonces cómo hacemos una prensa mecánica ajá qué buena pregunta un miembro venimos por acá venimos por acá y vamos a hacer bueno para espera porque me estoy yendo al joraca y yo necesito también seguir el libro que me dice el libro que me dice el libro esto ya lo tenemos hecho agarramos esto no sé que me dio que medio medio que me dio nunca entiendo que me da chiqui esto terracota medio anda a ver guardamos la terracota por acá algún año voy a necesitar una terracota abrimos el libro de vuelta esto ya está hecho esto que es win mil baterías no incluidas no esto de shaft 16 cuantas tengo tengo cuatro porque porque me las malgaste como un loco venimos acá venimos acá 8 16 listo ahí ya tener las 16 abrimos el libro lo tenemos este create loot box uno raro y me da kelp porque me dio kelp esto que de minecraft esto lo vamos a necesitar para hacer las cintas transportadoras el kelp y medio que más medio hay medio las cintas transportadoras la mechanical belt perfecto perfecto está bien no estamos nada mal creo que estas a no se hacen con el 10 que el el drier kelp se hace con quemando la que o sea eso tenemos un montón perfecto aunque lo que vamos paso 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 a paso paso a paso siguiente paso necesitamos no vamos a ver el libro a ver qué más me dice esto ya está hecho ahora nosotros hicimos tenemos que hacer estas ruedas si esta rueda es muy fácil ahora vamos a ver las ruedas está la agregó y tenemos que hacer estas ruedas es una rueda grande y una chica no es tan difícil la chica no me la puso porque no que es ahí perfecto vamos a hacer la grande tenemos todo tenemos dos grandes y hacemos una rueda chica ahora les voy a mostrar para qué sirven las ruedas vamos a agarrar madera que se tengo ponemos acá un poco de madera para hacer unos botones miren el lío que tengo ya en el inventario no se puede explicar esto aunque parecen las algas de minecraft las de agua si son esas son esas con estas algas las calentamos y lo que pasa es que tengo este resource pack que cambian un poquito pero fíjate que dice minecraft kelp minecraft ok y esto si te fijas dice minecraft es ahí abajo no es del create bueno sigamos hacemos las ruedas grandes ya las tenemos vamos a hacer las ruedas chiquitas y les voy a mostrar para qué sirven estas ruedas a ver eso ya está abrimos esto me fue a cuatro de las grandes quiere bueno hacemos de las grandes ahí está estás contento el libro ok agarramos esto que nos dio que nos dio no entiendo que nos dio que nos dio esto el power to the latch no tengo idea veces bueno a poquito a ver vamos a ir guardando cosas que no vayamos a usar porque me voy a volver loco por ahora guardamos los vidrios por ahora guardo de esto por ahora guardo de esto que guardamos esto comida cuanta tengo porque tengo eso en la mano comemos bueno a ver qué más que más el libro las mecánica belt ya las tengo voy a agarrar la recompensa así pero ya las tengo me dio dos de estos de vuelta vamos a guardar los acá no sé si serán buenas o no abrimos el libro este ya está hecho eso todavía no lo voy a empezar a hacer esto que es brackets and the city casting esto ya lo vamos a hacer más adelante share box lo vamos a tener que hacer ok vamos a poco a poco vamos de a poco esto lo tenemos que hacer también lo tenemos que hacer también lo tenemos que hacer también el millstone ok ok va va vamos de a poco como vamos a les voy a mostrar para qué sirven las ruedas grandes las ruedas chicas por ejemplo a ver vamos a mandar esto para que se vaya para abajo creo que era este sí sí y vamos a poner uno de estos ahí y ahí vamos a meterle una rueda de las grandes acá y se rompió todo se rompió todo a ver sacamos esto uf 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 ya poco sacamos de acá aay está vamos a meter que que problema todo eh esto acá ok a ver la rueda grande está yo la necesito meter porque por qué por qué me la complicás aunque yo ya entendí lo sacamos sacamos y ponemos la rueda grande Ahí, ahí están ¿Ven? Esto, estas ruedas Son engranajes Poner el imán a esa mochila No, 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 no quiero No quiero porque hay cosas importantes Que me están dando y no quiero que Ahora, si nosotros ponemos un engranaje Chiquito acá ¿Dónde hay crapa? Por acá ¿Por qué no me deja? A ver ¿Ven? A ver Si nosotros ponemos un engranaje grande Con uno chiquito Este, ¿por qué no me dice? A ver, ¿por qué no me está diciendo Qué velocidad va? No tengo idea Este chiquitito Está yendo a una velocidad Superior Ahora lo vamos a ver O sea, necesitaríamos un Uno de estos para identificar Bueno, este va a 10 RPM Si yo saco Esto de acá Se va a romper, ¿no? Pero Ponemos esto acá 10 RPM iba, ¿eh? Y ahora yo pongo El medidor de velocidad Claro ¿Cómo lo pongo ahí arriba? Venimos acá arriba Uy Y lo pongo acá Va a 20 RPM O sea Que cuando nosotros Transformamos Con una rueda grande A una rueda chica Lo que hace es Multiplicarle la velocidad ¿Sí? Entonces Esto ahora va mucho más rápido Y hay máquinas Que necesitan que La velocidad sea alta Pero También necesitas pensar Que el SU-160 Que es el poder De fuerza De giro También tiene que tener Su constancia Entonces Está complicado, ¿no? Pero es interesante El pensarlo Y ya lo vamos a ver Todo mucho más adelante Si no Si no ven esto Después a futuro Cuando empecemos Con las cosas más complejas No van a entender Una mierda Por eso yo quiero Que traten de O sea Que le sube la velocidad Y es mejor Te da más velocidad No sé si es mejor O peor ¿No? Porque hay cosas Que necesitan ir muy rápido Y otras cosas Que necesitan ir muy lento Entonces No sé si es mejor Ahí te la dejo O sea Veremos Veremos Pero quería que vean Las ruedas Para que sepan Para qué sirven las ruedas Y por qué hay grandes Y chiquitas ¿Sí? Sigamos Esto ya está hecho Ok A ver ¿Qué tengo después de eso? Voy por el tercer renglo Me cago en todo Prensa mecánica Ah La prensa mecánica Hay que hacer La mechanical press Vamos a hacer la mechanical press También le quería mostrar Esas ruedas Para que ustedes entiendan Cómo le damos potencia A las maquinarias Ya lo van a ver Vamos a buscar La mechanical press Mechanical Press ¿Cuál es? Mechanical Press Es esta Mechanical press No lo puedo hacer No lo puedo hacer Porque me falta Un bloque de iron Pero por favor Todo sea por iron Ven por qué está bueno Empezar con un mod Y después Ir a mods Más complejos Porque Ya tenemos Todos los materiales Entonces no nos tenemos Que estar volviendo locos Para hacer algo El mechanical press Oh my god Ok Esto Esto si va a servir Pero yo necesitaría Modificar Un poquito Las cosas Si Si necesitaría Modificar Un poquito Las cosas Como nos convendría Hacer esto A ver Porque esto Esto lo vamos a necesitar Que esté a una altura A ver Dame Bloques Necesito bloques Esto yo lo voy a necesitar Que esté en una altura Más o menos A ver Ahí A ver No Está muy arriba Uno más abajo Ok Entonces Yo necesito Que esto esté acá Más o menos Y a este Se le mete El tubo ese Por acá Me cago en todo Entonces Necesitaríamos Uno que vaya Para el costado Y uno que vaya así ¿No? Que que quilombo O sea Voy a necesitar Tres millones De estas cajitas Para ir dándole La vuelta ¿No? O Algo mucho más Mucho más fácil Crapa No te vuelvas loco Vos saca todo esto Muchísimo más fácil Hagamos algo Che Este Este pico Es una cagada ¿Qué es? Ah El que tenía Bueno Dejalo porque Si Así Si saco algo Después lo puedo poner rápido Entonces A ver Hagamos algo más fácil Si yo pongo Acá Esto Y le pongo Esto por arriba ¿No? ¿Esto es por arriba? Se No Ah no Por al costado Me cago en todo Entonces Si esto yo lo pongo acá Ahí está Perfecto Esto me dice Esto me dice que usa 80 SU ¿Y cómo hace funcionar eso? Crapa Haciendo que este palo Pase por el medio de esto ¿Si? Ahora Esto necesita 80 SU Y nosotros estamos generando 160 U Entonces si alcanza Si vemos que nosotros Hacemos algo Y la máquina Necesita más SU No va a funcionar Pero En este caso Si ¿Y para qué sirve Esa porquería de máquina? Bueno Gracias por preguntar A ver ¿Por qué se hace De noche tan seguido? ¿Por qué está pasando la hora O tardo un huevo En explicar las cosas? Vamos a dormir Está difícil ¿No? Bueno Pero vamos paso a paso Para ir entendiendo Para ir explicando las cosas De a poquito A ver Vamos a necesitar Dame un poco de oro Y dame un poco de hierro Para explicar Cómo funciona eso Si nosotros Tiramos Acá abajo Uno de hierro Bueno Si tiramos Uno de oro Va Va Desapareció ¿Qué onda? Ah ¿Lo está agarrando mi mochila? Si Lo agarro mi mochila Automáticamente Y lo guardo ahí Me cago en todo Sacamos esto Tiramos Uno Uy 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 Dame 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 Uno de oro Mira cómo baja eso Eso Y se convierte En esta porquería Que es Gold plate ¿Si? ¿Igual eso No lo usarás Todo el tiempo? No lo sé O sea No sé No creo Pero Yo necesito Estos Gold plate Para poder continuar ¿Si? Si yo no hago Estos gold plate Ahora No podría ser Otras máquinas Que te piden Gold Te piden esas cosas De plate Para poder Craftear otras cosas ¿Si? Entonces Este Esto Que estamos haciendo ahora Yo creo que es Lo principal Que necesitas hacer Para este mod Si vos no haces Esta rueda de agua Si vos no haces Este Mechanical press Y no haces Los lingotes Estos No podés continuar Entonces Es lógico Que todos Empiecen por este lado ¿Si? Ok Sigamos Entonces Esta es la Mechanical press Nosotros Si le ponemos En vez de ponerlo directo Le ponemos las ruedas Y que vayan las rueditas Y que de más Más velocidad Esto baja Y hace Pam 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 La velocidad Hay que pensar Si nosotros Tiramos por acá Una línea Donde van pasando Objetos Y esto baja Y hace Pam 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 Y la rueda Y lo que va pasando Por acá abajo Pasa rápido Entonces Depende de la velocidad Que vos necesites Para que esto baje Si necesitamos Que sea más rápido Bueno Se le sube la velocidad Y como se le sube Y como se le baja La velocidad Ya lo vimos Con las ruedas Pero lo de las ruedas Es un poquito Toca pestañas ¿No? Entonces necesitamos Alguna máquina Que lo que hagamos Es poder Controlar la velocidad De De estas maquinarias Entonces Sigamos Sigamos De a poquito Vamos llegando a eso De a poquito Vamos a ir Viendo cosas más locas Eh A ver La prensa mecánica Ya está Bienvenido El cabeza De coco Cabeza de coco Te pasas Cabeza de coco Vamos a A sumarlo A nuestra Pared De ilusionistas De gente Que nos viene Siguiendo Hoy nos regalaron Un montón de bits Hoy se suscribieron Varias personas La verdad Que estoy contento Con el canal Vamos a meter Por ahí Para los que no le gustan Tanto el mod Esto Los mods Esto puede ser Un poquito Un pelín aburrido Pero A mi me encantan Estas cosas Me encantan Vamos a agregar Acá El cabeza De coco Se agradece mucho Que se suma A la familia O que le guste El minecraft O que le interese Los mods Raros O bienvenido Sea como sea Vamos a ver Estamos en directo Todos los días Que seguimos A ver Nosotros Cuando empezamos A usar Cuando empezamos A usar Estas porquerías Que empiecen A Maquinarias Que empiezan A gastar 80 SU De los 100 SU Que pasa Que dice Siempre se ríen De mi nombre No, pero Está bueno Está bueno A ver Que pasa Acá nosotros Esto es muy fácil Porque tenemos 100 SU Que genera la rueda Gastamos 80 SU Cuantos nos quedan 80 SU O sea Para una persona Que más o menos Puede sacar Una suma O una resta Bastante Fácil Esto es una estupidez ¿No? Pero que pasa No va a ser esto ¿Si? O sea Van a haber 554 millones De máquinas ¿Qué dice? Proplayer De minecraft Como proplayer No sé Yo algo sé De minecraft O sea Llegamos como 8 años Jugando al minecraft En youtube Algo Tengo un poquito De idea Este tiene 350 mods Así que Está bastante bien Está bastante bien A ver De nuevo Esto tiene 160 SU Este gasta 80 O sea Que podríamos poner Dos que funcionan ¿Si? Ahora Cuando vos pones Un tercero De estos De mechanical Mechanical press Rompe todo el sistema Entonces No podemos poner Tres Ahora Cuando nosotros Tenemos 554 máquinas Acá Y acá Tenemos 100 millones De SU Y esta gasta 10 Y la otra Gasta 30 Y la otra No podemos Tener un control O no podemos Tener una noción De cuánto Tenemos Cuánto nos falta Cuánto estaría Bueno tener No podemos Tener esa noción Entonces Tenemos un aparatito Tenemos un aparatito Básico Que se llama Déjenme buscarlo Porque tienen Cada nombre Estas mierdas Que dice Primer mensaje Del chat Kralix 240 We followers And viewers ¿Sabes que? Te voy a bloquear Ahora mismo ¿Cómo te vas? ¿A quién compra Esa mierda? A ver ¿Cómo te Es que Ahora van a Tantar de regalar Suscripción Mirá Me da para Regalarte Suscripción Pero te voy a Banear Nada más Porque no me Caíste Va Y A ver Vamos a explicar Vamos a ver Cómo hacemos Esta maquinola La maquinola Se llama Es que tiene Unos nombres De mierda Estresometer Este Estresometer Ok El estresometer Speedometer Estresometer ¿Cómo se hace? Poniendo un Speedometer Ok Vamos a necesitar Otro de Vamos a buscar El otro Que nos quedaba Por allá Deme un segundo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Acá No Acá Tenemos otro compás Vamos con el compás Para 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 Esto Para Para Esto Lo pongo Acá Y nos Da Un estresometer ¿Cómo funciona Este estresometer? Métete A ver Rompemos Este Estresometer Y metemos esto acá Este es como el otro Es más, podemos poner los dos juntos Porque somos los cracks Sacamos este Y metemos este Entonces, este te indica Cuanto ese boot tenés en total Y cuanto estás gastando Y este te indica a que revolución por minuto Va la velocidad Es increíble Pensé que era un bot de alguna aplicación que usabas No, ese huevón El Kralix 240 Vende seguidores y vende visitas Un tonto A ver, está haciendo spam No le den bola y no compren No caigan en esas mierdas Que no te conviene de nada tener 554 seguidores Y después no te ve nadie O sea, no compren esas mierdas A ver, venimos acá Entonces ya más o menos van entendiendo un poquito Vamos, vamos, paso a paso Es que se va complicando Entonces yo quiero ir de a poquito para que vayan entendiendo ¿Y cuánto vamos de hora? Mirá, casi vamos por la hora A ver Hasta ahí vamos bien Ahora, la energía esta del agua Es una cagada ¿Estamos de acuerdo? Da muy poquito de energía Entonces Está buena porque es limpia Pero es una reverenda cagada Porque no da nada de energía No da nada de fuerza Es una porquería Entonces Vamos a buscar otra fuente de energía La próxima fuente de energía Claro, acá estamos Uff Bueno, vamos a hacerlo Se llama Encased Fam Vamos a buscarlo Encased Fum Fum ¿No? Ah, ¿todo junto? No, ¿cómo es? Acá se llama Encased Shaft Puede ser que sea este Andesita y Brass, ¿no? A ver No, Encased Fam A ver Encased Shine Acá está, mirá Encased Fam Me cago en todo Vamos a agregarlo Este es el que tiene el ventilador Y ahora les voy a mostrar un poquito Cómo va esta onda Está media rara Venimos acá Venimos acá Me falta hacer el ventilador Ven, acá ya les pide Los Iron Plate Ven lo que les decía Si ustedes no hacen esta máquina de porquería primero No pueden continuar Porque necesitan los Iron Plate Entonces A ver ¿Cuántos puede hacer a la vez? Si yo le tiro A ver Vamos a probar Si yo le tiro Cuatro Las hace todas juntas O hace de a una De a una Qué cagada Si se tarda Habría que haberle puesto las cosas Para que vaya más rápido ¿No? Si ¿Qué me dicen? El Cabeza de Coco Qué grande el Cabeza de Coco Pero está bien Está bien Cada nombre Tenemos Demonio Tenemos a cada uno En el chat Ahí está Ya tenemos todas Vamos arriba Vamos a hacerlo Lo siguiente Ese sistema está bien Para empezar Pero no te sirve para después Vamos a buscar algo Que nos sirva para después Venimos por acá Vamos a hacer Esta porquería Esta porquería Esta porquería Ya tenemos el El propeller Que es como el ventilador Entonces Ahora hacemos esto A ver Para los que no entiendan Cómo estoy crafteando Esto es muy fácil Por ejemplo Ahora necesitamos hacer El encaset fan ¿No? Entonces con el high Le doy un clic Y me muestra Qué necesita Si vos tocas Estando en una mesa De crafteo Y que sea tan grande El crafteo Tocas el más Y tenés todos los materiales Te lo van a mandar Directamente a la mesa De crafteo Y no tengo que estar Poniendo la cajita Los cowell El shaft El propeller ¿Me entienden? Entonces por ahí Ustedes ven que yo lo hago rápido Pero lo que hago Lo único que hago es Sí, mandamelo a la mesa De crafteo Si tengo todo Mandamelo a la mesa De crafteo Y listo ¿Sí? Por si no entienden Cómo estoy haciendo Los crafteos Ok Venimos por acá ¿Y esto para qué sirve? Crapa Buah Esto ya se complica Un poquito A ver Necesitamos Alfombrita No, bueno Alfombrita No, no sé A ver Ahora vemos Placa Placa de presión Sería Acá Acá se empieza Lo chungo Vamos a dormir Que es de noche A dormir A dormir A dormir Estoy escuchando Que se están creando Generando 554 enemigos Ahí en el A ver ¿Puedo echarle un vistazo nomás? Sí, sí, sí Acá está el lag Deme un segundo Que bajo un poquito La cantidad de enemigos Acá está el lag Papá Espera Vamos a ponernos ¿Dónde está la...? Ok Vamos a ponernos esto acá Esto se descontrola Bajamos un poquito La cantidad de enemigos Se me descontrola Un poquito La granja Papá Bajen 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 Vamos Ahí caen Ahí caen Ahí caen Ahí caen Ahí caen Vamos Me cago en todo Ya quedan pocos, eh Nivel 49, mirá ¿Listo? Ya, papá Ya cayeron Dale, que tengo que seguir, papá Dale, dale, dale Ninguno tiró mochila Pero si eran 500 millones No me jodan Ah, si hay una mochila A ver Y se la robó el otro asqueroso Dame la mochila A ver Fuera Quiero agarrar la mochila A ver Ponemos esto por acá Ahí se queda en el cerro Va Eh Esta mochila A ver que trae Puras porquerías Mirá Rusty Iron Nugget De la Industrial Decor Bueno, ese puede servir Perfecto Continuemos, papá Continuemos Necesitamos hacer Entonces La fuente de energía Para eso necesitamos Contener El A ver Con andecita Se podrá Lava o algo Por el estilo A ver Estas son placas, ¿no? Vamos a poner así Pa 32 Quiero entender, eh Porque esto nunca lo hice Si yo pongo ¿Cómo? Nunca lo hiciste Nunca lo hice Puede pasar A ver Si yo pongo una placa acá Una placa acá Una placa acá Y una placa acá Y yo pongo Lava acá ¿Se queda ahí? ¿La lava? Esa es mi duda A ver Si tiramos agua Oh Qué sistema, eh Entonces Vamos a probar eso Vamos a hacer una prueba de eso Prueba Chuu Necesitamos Lava Necesitamos lava ¿Dónde hay lava? Abajo Vamos por lava Vamos por lava Necesito comer ¿Dónde tengo comida, papá? Acá Comemos Vamos a guardar Alguna porquería acá Déjenme ver Vamos a guardar Por ahora el oro y el hierro Después lo buscamos Y esto Perfecto Necesito tirar el agua Ir a buscar agua Y buscar lava Vamos por lava A ver El generador nuevo Que vamos a hacer Utiliza Fuego Lava O Pueden ser Los bloques esos Que vienen con lava O puede ser Me cago en Spiderman A ver Deme un segundo Le saco el de Spiderman Le voy a meter ¿Qué le puedo meter? Le voy a meter Este Que me da más corazoncitos Vamos Agarramos lava de acá Vámonos Hot Stuff Mirá Me dieron un logro Nunca agarré lava Desde que empezamos a jugar No me jodan Nunca agarré lava Vamos Vamos arriba Yo creo que sí Había buscado lava O no No me acuerdo No me acuerdo A ver Vamos abajo Vamos a tirar la lava Y vamos a aprovechar eso Primero Necesito moverlo Necesito moverlo Mi pregunta Nada Tenemos la lava acá Increíble Entonces Vamos a poner Un bloque acá atrás Y vamos a poner ¿Cómo se llamaba Lo que necesitábamos? Este Este Ahora Mi pregunta es ¿Cómo por acá Está mal puesto? Entonces Con la wrench De alguna manera Se me va a caer en la lava Y se me va a quemar A ver Hagamos una cosa Pongamos una rueda Ahí Y con la wrench A ver cómo se gira Uff Menos mal que no la No ¿Cómo 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 por acá giro? ¿Cómo ¿Cómo hago esto? A ver A ver Pensemos otra cosa Esta sí se podría girar ¿No? Yo la pongo acá Y le doy con la wrench ¿Cómo la giro papá? A ver Ah Ok ok Y esto Ahí está Perfecto A ver Arriba que quedó El ventilador Tiene que ser al revés No entiendo cómo gira Si yo le doy clic derecho acá Ahí Ahí quedó Mirá Perfecto Entonces ¿Qué va a ser esto? Esto Supuestamente Mira para abajo A ver Tenemos Esto Clic ahí No gira ¿No? Con la mano Clic derecho Cero Ocurren de speed ¿Y por qué no Chupar la energía de ahí? A ver Eh ¿Estará al revés? No al revés no Tiene que ser así Ad current speed A ver ¿Qué puse yo? Eh Ponlo 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 en el rotor Ah ok Me falta el rotor Un rotor Ok Vamos por el rotor ¿Qué es el rotor? El rotor ¿Qué sería? A ver Rotor Venimos acá Buscamos rotor Rotor No no Rotor Turbina Rotor No Este ni siquiera Es del Ese es del mecanismo ¿Qué sería un rotor? Busquemos en El create Un rotor A ver Déjeme buscarlo En Traductor A ver Un segundo Rotor Rotor en inglés Se llama rotor Rotor Me cago en todo Entonces rotor A ver Dice A ver En case fan Por un lado Ventilador Y por otro Un rotor Ok Se den de estrés Con lava Fuego Fogato Ladrillo Me dice Me dice que así Debería funcionar A ver Vamos a probarlo A ver Vamos a probarlo Así debería funcionar Aunque hay algunas cosas Que vos le tenés que dar Ah Porque está agarrado a esto ¿No? A ver O no lo sé Este tiene skill Lo que sea A ver Saquémoslo A ver Hay algo que no está Funcionando Tengo miedo de pisar una placa de esta Y que me queme vivo A ver No Shaft No tengo idea Pues parece que esto no funciona A ver Si no con la otra cosa Es con fuego ¿No? A ver Vamos a probar con fuego Vamos a probar con fuego Tenemos Donde tenemos Nosotros Los lingotes de hierro Los pusimos en un Acá Che pero yo vi que funcionaba O sea Vi el video que funcionaba Esa porquería Ahí No Esto es No Para ser el encendedor Necesitamos ¿Dónde tengo yo esa porquería? A ver Vamos a buscar Eh Tiene que estar por acá Busquemos rápido Acá Mirá Ok Dame uno Ok Ponemos Esto acá Esto acá O sea O sea Yo sé que el ventilador Funciona Eh Como les puedo decir Si yo le pongo energía Al ventilador El ventilador Va a escupir Y va a tirar el fuego Para otro lado Yo lo entiendo Eso Pero supuestamente Pero está mirando Para Ven que hay una flecha Mirando para abajo Eso Capaz que no funciona más Como Capaz que era otra versión Puede pasar Bueno Fue A ver Sigamos con otro No pasa nada Este después lo investigo Igual eso lo vamos a necesitar Lo vamos a necesitar Para automatizar El calentamiento De Por ejemplo A ver Les voy a mostrar Si yo pongo este ventilador ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el ventilador? Se lo guardó Automáticamente la mochila ¿No? Ajá Se guardó esto Se guardó esto Se guardó esto Y se guardó esto A ver Les voy a mostrar también Cómo Cómo puede servir esto Si yo pongo El ventilador Mirando A ver Necesito tubería Esto por ejemplo Si yo pongo La cagada Es esto Cómo hago Para que A ver Quitemos esto Ok Tengo que sacarle El imán A esa porquería ¿Dónde está? Este era A ver No Este no es Este es No Ese no es Este Este sí Se lo sacamos Porque si no Me voy a volver loco Ahí está Vamos a poner El ventilador este Acá ¿Sí? Ahí funciona El ventilador ¿Sí? Y chupa el aire ¿Ven que están chupando el aire? Bueno Nosotros tenemos que Hacer Que el aire Lo escupa para allá Para que lo escupa para allá Hay que hacer Ah ya te digo Una cosa que se llama ShareShift Ok Vamos para arriba Vamos a hacer el ShareShift Ok El ShareShift A ver dónde está Share ShareShift Esta porquería Me faltan La redstone La redstone Está acá Ok Agarramos la redstone Hacemos el ShareShift Este Lo tenemos Entonces Si nosotros queremos Que en vez de Chupar aire Lo que haga Sea escupir aire Tenemos que A ver Decime que no tengo más El imam Creo que no Sacamos este Ponemos el ShareShift Ahí Y ahora Si nosotros ponemos El vertical No Este no es El ventilador Es este ¿No? Lo ponemos ahí Sigue chupando para acá Me cago en todo ¿Y cómo lo giro esto? Ahí Sigue chupando Me está cargando Esto ¿No? No Es que tiene que tener Un botoncito O algo A ver Shift Clic Derecho Y cago en todo Hay una forma De girarlo Del lugar Pero no la veo A ver A ver Capaz Ah Capaz que con una palanca Con una palanca Un botón ¿No? A ver Tenemos botón Había hecho botón Yo Ok Hagamos un botón Creo que es una palanca Pero bueno Probemos un botón Capaz que el botón me sirve Saquemos esto de la otra mano Ponemos el botoncito Ahí está Y ahí tira para allá Ah Pero el botón se apaga Tengo que hacer una palanca Vamos a una palanca Hacemos una palanquita Enseguida ¿Y qué era el otro Que no funcionaba? Ah Eso arriba de la lava Puede ser que tenga una palanca Sí No me fijé bien Nos iba a explotar la cabeza Sí Ahora te va a explotar más la cabeza Esperá Esperá Que continúo Esperá Que Esperá Que esto no acaba acá Papá Esto lo ponemos acá Esto acá No Con una piedra Era ¿no? ¿Y dónde tenemos piedra? No tengo piedra A ver Piedra acá No Necesito Piedra o roca Una de las dos A ver Llévate Esto Claro No tengo más lugar En el inventario Vamos a guardar Vamos a guardar A ver Esto lo guardo Esto lo guardo Esto lo guardo Ok ¿Qué más puedo guardar acá? Es que tengo muchas porquerías De Tengo que bajar la cantidad De mochilas que uso ¡Esto! Ah Estornudo gamer Ok A ver Necesito una palanca Vamos a buscar Un poquito de piedra Tenemos piedra Roca Tengo acá arriba Sí Listo Piedra y roca A ver Con alguna de las dos Era No me acuerdo con cuál Ponemos esto acá No Entonces con la otra ¿No? Ahí Perfecto Tenemos la palanca Venimos acá Entonces Si yo le meto una palanca acá La prendo Y se va para allá Si lo apago Chupa para acá ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Uf Bueno Ahí lo vemos Salud Muchas gracias Muchas gracias Entonces Sigamos Si yo agarro Por ejemplo ¿Dónde está? El marvel Y le meto Marvel por acá Así Y acá yo le echo Lava Mirá Ahí me está chupando ¿Ven que ahí camino solo? Está chupando Es más Si nos queremos ir para allá Si le ponemos más potencia A esto Salimos Cagando Me imagino Es un autotransportador Papá Salud Muchas gracias A ver Entonces ¿Qué necesitamos? Esto es muy loco Esto me encantó Del mod Si nosotros Por ejemplo Vamos a hacer acá una mesa Vamos a sacar estas porquerías del piso Se me rompió Ok Pongamos una de esto mejor Ahí está Uff Es que mi pico está muy chetado Papá Mi pico está muy chetado Ok Eh Pongamos esto de vuelta Ahí Ahí Uff Este es Marvel Limestone ¿Limestone era? Si Limestone Sacamos esto Le metemos Limestone Perfecto Marvel Ok Esto ya está hecho Está hecho Ok Vamos a necesitar Hacer Necesito una mesa de crafteo Acá abajo Y materiales acá abajo Para no tener que estar subiendo Igual estamos cerca ¿No? Pero Necesitamos hacer Esto así No Esto así No Esto así ¿Qué queda esto? ¿Qué es esto? Marvel Arch No Se hace con ¿Con qué lo hicimos a eso? ¿Con Andesita? No me acuerdo A ver ¿Lo hicimos así? Ok Dame 6 Dame esto Vamos para abajo A ver Vamos a hacer ¿Dónde las tengo? Acá Vamos a poner Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Y acá Y acá vamos a meter Lava Explota la cabeza Ok Entonces Por ejemplo Si nosotros necesitamos Si nosotros necesitamos Calentar ¿Qué podríamos querer calentar? Esto es con lava ¿Sí? Con la lava Son Por ejemplo Si tiramos roca A ver Creo que es así Si tiramos roca Si tiramos roca A ver Hagamos una cosa Vamos a hacer esto así Para que no se nos vaya tan lejos Y tiremos acá ¿Dónde está la roca? Cobblestone ¿No? De toda la vida No Pero se me fue Para el otro lado A ver Ojo A ver A ver A ver Me estoy volviendo loco Tira esto Ahí Ahí va A ver La calienta Supuestamente Debería Convertirlo en piedra ¿No? A ver Ah es que no van a notar La diferencia ¿No? Se va a ver igual A ver si la convierte A ver Tengo roca En el inventario ¿Esto qué es? Sandecita ¿La estará convirtiendo? No No tengo idea A ver Agarrémoslo 21 de cobblestone 21 de cobblestone No 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 la está convirtiendo Esto es cobblestone Y esto es Es que Como Stone Ok Debería convertirlo en stone ¿No? 21 Espera La convirtió No me jodan ¿Y dónde la puso? Andecita La quemó Y anda a saber Dónde la dejó A ver Tiremos una Nada más WTF Y ahora Pues ahora Es que no me acuerdo Con qué Con qué Uff 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 Problemas en el paraíso A ver Quieto A ver ¿Qué podemos quemar? Ah A ver Una mena O era comida Es que ya no me acuerdo Una mena Es que claro No tengo menas Esto de que es Iron Chunk Ok Y si no Comida Puede ser A ver Tenemos chuletones O algo No que vas a tener chuletones Y quemaste todo Crapa A ver Vamos a buscar chuletones Lo que pasa es que como tengo lo de autococido Este Me los convierto en chuletones en dos segundos A ver Vengan acá muchachas Usted Va a hacer la prueba Número uno A ver Quitemos Es que tengo el inventario petadísimo Guardemos el cubo Guardemos esto Ahí tengo Tres chuletitas Son Es para un experimento No se preocupen No me las voy a comer A ver Venimos para acá A ver si sale Es que uno Con lava No me acuerdo Si era comida Y con fuego No, no No me acuerdo A ver Vamos a probar Esto creo que estaba más Tenía que estar más atrás Creo Tampoco sé si 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 cambia algo A ver Saquemos esta Ahí está Vamos a ponerlo por acá Más o menos Entonces Acá vamos a tirar A ver Una chuleta Tres chuletas No La comida No la hace Debería No Eso es el fuego O sea Esto lo tenemos que cambiar Por fuego Para que haga la chuleta Ok Chuleta no Eh Tranquilo Tranquilo El lingote El lingote El lingote Dale papá Pero por qué no me lo convierte Si yo vi que era así Y hasta tira las Tira las partículas Debería convertirlo Me estoy volviendo ¡Ah! ¡Ajá! Capaz que no tiene La suficientemente fuerza Esta porquería Capaz que no tiene La suficientemente fuerza Yo creo que no Yo creo que es eso Que no tiene La suficientemente fuerza Como para Pero vamos a probar Otra cosa Ya que estamos acá A ver Agarrarlo antes que se queme Es que no tengo Más lugar papá A ver Creo que no tiene Suficientemente fuerza Para Porque el fuego Yo veía que lo tiraba Hasta allá Y acá está tirando Creo que es eso Vamos a probar Otra cosa A ver Parte 2 Vamos a ponernos Acá Vamos a traer Esto por acá Y quiero ver Si yo no vi mal ¿Cómo era esto? Espera, espera No me quiero confundir Uy Menos mal que Ok A ver ¿Cómo era para girar? Dije Shift Click izquierdo Click izquierdo No Shift Click izquierdo Me cago en todo Es que no lo quiero probar Si yo pongo esto acá No Shift Click derecho No Click derecho Era nada más Ah Ok Shift Click derecho Sacamos eso Solamente click derecho Ahí está Pero al revés Ahí está Entonces Quiero probar Igual lo vamos a dejar Más o menos por acá Porque ya nos pasamos la hora A ver Quiero probar Si yo guardo esto acá ¿Dónde está mi palanca? Si yo la vi en el piso La palanca, ¿no? Acá Quiero probar Si esto no era Que llevaba una palanca Y necesito Un shaft Lo ponemos por acá Ahí Ahí está Ahí está Me faltaba la palanca asquerosa Pero ven Después de 8 horas Literalmente media hora Pude hacer funcionar esto Que es el Generador ¿Cómo se hace? Con un Con una palanca Le tenía que poner una palanca Pero Agarra el calor de la lava Y hace 64 SU ¿Sí? O sea Gira como esto Que este da 160 Pero este da Solamente 64 SU ¿Estás feliz Patricio? Que encontramos Después de 80 horas La forma de hacer trabajar esto Ahí el ventilador funciona Chupa Chupa El calor Y lo convierte En Movimiento Así que está muy bien Está muy bien Porque esto es infinito ¿No? Vos le pones lava 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 Y Calienta ¿No? Y listo A la porquería Vamos a quitar esto Antes de que se me prenda fuego La casa Porque acá hay madera ¿Dónde está mi...? Estoy buscando Esto Ok Por lo menos ya sabemos Cómo funciona Esto es un avance Un avance Importantísimo A ver Esto con pickaxe Esto lo sacamos Ok Paso siguiente muchachos Primero Guardamos todas las porquerías O algunas porquerías Para poder hacer lugar A las cosas Ok Paso siguiente Nosotros ya probamos Eh... No Si lo hago así Rompo todo Con este Ok Ahí está Sacamos mucho más rápido Ok Seguro No rompemos nada No se prende el fuego La casa Estamos perfectos Estamos perfectos Ya probamos el agua Ya tenemos entendido Cómo funcionan Los rotores Ya entendimos Que tiene Eh... La fuerza Y tiene la velocidad ¿Sí? La lava Te la consume O se queda ahí siempre La lava No La lava siempre se queda ahí O sea La lava Eso es gratis O sea Vamos a poner lava ahí Y sigue el resto de su vida Ok Porque trabaja con calor Esa porquería Por eso Ok Sigamos Esa es una otra forma de energía Hace 64 unidades de estrés Ya sea con lava Con fuego Con fogata O con ladrillo de lava ¿Sí? Eh... Ok Vieron que estábamos usando el ventilador Para tirar fuego Bueno Con la lava Se puede hacer con lava Con agua O con fuego ¿Sí? Ok Después Hay otra forma Mucho mejor Para sacar Fuerza cinética Que es con Eh... Con los molinos de viento Los molinos de viento Están muy bien Ahora La cosa es que Vamos Más de una hora Y no lo vamos a poder hacer Y tampoco tengo el lugar Para hacerlo O sea ¿Dónde meto el molino? ¿Dónde me meto el molino? Entonces ¿Qué tengo pensado hacer? Mañana Voy a hacer un directito A la tarde Haciendo El lugar Para el molino de viento Y después empezamos Con el molino de viento Mi idea A ver Me caí como un huevón ¿Cuántos bichos hay ahí? ¿Cuántos bichos hay? Mi idea Es Acá arriba A ver Les voy a mostrar Pum 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 Acá que estoy haciendo El nuevo piso Es Esto lo voy a dejar así Hasta arriba Hasta el infinito Pero creo que Esto lo voy a tirar Para adelante Bastante para adelante Y pondré los molinos Ahí al costadito Ahí al costadito Uno solo No voy a usar muchos molinos Dos molinos por ahí Pero bueno Voy a empezar con uno Y después con otro Necesito un lugar Para solamente un molino Entonces Tampoco es tanto Tampoco es tanto Por ahí lo meto Si yo creo que Ahí en esa esquina Lo voy a meter Acá Acá voy a poner un molino Y Lo del molino va a bajar Prum Hasta Ahí abajo Si Listo Ya tenemos todo hecho Entonces Mañana nos metemos Con el molino Nos vamos a meter Con una cuarta forma De hacer energía No sé si lo vamos a poder Hacer mañana Y Eh Nos quedan un montón De cositas todavía Todavía nos quedan Un montón de cositas No vimos lo del libro La verdad que Se me pasó A ver que Que cosas hicimos Del libro Esto lo hicimos Me dio recompensa Esto no lo hicimos ¿Qué es esto? Gruden bracket No lo sé Mañana por ahí Lo podemos ver Hicimos esto Ok Hicimos La share box Ok Y lo que no hicimos Es el clutch Mañana lo hacemos El clutch Creo que sí Mañana Mañana creo que Hacemos el clutch Tenemos que hacer todo O sea La idea del create Es hacer todo Tener todo hecho Eh Necesito ¿Dónde está acá? Na 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 Bueno Ya lo vamos a ir haciendo Wind Windmill Baterías no incluidas Eso ya lo vamos a hacer Está interesante A mí me gusta mucho Este mod Así que la verdad Le vamos a meter ganas ¿Qué más tenemos? ¿Qué me dieron? Recién me dieron Varias cositas Pero no las veo Me dieron Esto que es Analog lever Que parece como que es Una palanca Balenite Balenite Que dice Un beat Muchas gracias Un abrazo enorme Pero es como una palanca Uh Uh Ah Para poner Esto es para poner La energía ¿Ven? Analog strength O sea Cuando vos tenés Mucha fuerza O sea Mucha fuerza Porque vamos a tener Mucha fuerza Vos podés Eh Regularle la fuerza Con estos aparatos ¿Ves? Del 1 al 15 Para decir Cuánta fuerza Le querés dar Ahora el problema Es cómo le bajás Ahí está Ahí está Está interesante Está bueno La verdad me gustó Y ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más nos dieron? ¿Qué más nos dieron De interesante? Balenite Balenite ¿Te gusta Followage? Crapa tanto tiempo Es verdad ¿No? ¿Hace cuánto de notas Te metías? Un millón de años Followage Sí No me acuerdo Pa Es que ya No sé ¿Hace cuánto de notas? Es que ya Ya te olvidaste De gran crapa Es así Esas son las cosas Que pasan A ver Estoy mirando Estoy mirando Qué cosas nos dieron Y no lo Ah Me dieron 15 Me dieron 16 Más de estas Eh No llegué a mostrarlo Esto es una tontería A ver Les voy a mostrar rápido Es que no terminamos más Pa No terminamos más Realmente se hace complicado Eh Es que sí lo quiero ver A ver Yo también lo quiero ver Esa es la cosa A ver Ponemos uno de estos acá Y por ejemplo Ponemos A ver Este viene por acá Viene por acá Viene por acá Y ponemos otro Ahí Ok Está en la misma posición Sí Entonces Con esto Si vos le pones acá Y le Miren Miren el efecto Si lo pones acá Cha chaan Cintas transportadoras Papá Y con esto Vamos a poder Transportar Bueno No obviamente Esta es una velocidad Muy pequeña Pero podemos Teletransportar Todas las cosas De mi mochila A cada uno De las De los cofres Entonces Que tengo pensado hacer Tengo pensado hacer Que se vaya dividiendo Y se vayan filtrando Las cosas Con todas Con todas Transportadoras Por atrás De la pared Que Eh Vayan y acomoden Cada cosita En su cofre Es un dolor de huevo Totalmente Es un dolor de huevo Se va a poder hacer No lo sé ¿Por qué? Porque los cofres Están muy pegados Entonces Si yo pongo Una entrada Por atrás No lo sé No lo sé Hay que investigar Hay que investigar Vamos a tratar de hacerlo Pero Esto O sea Tengo unas ganas locas De hacer esto De agarrar Tirar ¿Ven? Tirás esto Y queda ahí Entonces ¿Cuál es la cosa? Es que Vamos a poder Poner Un cofre acá O La mochila ahí Acá Un aparato Que ya les voy a mostrar Que va a agarrar las cosas Las va a tirar por ahí Y se las va a llevar Cada uno A cada cofre Que existe Por todo el lugar A ver Tira algo Sí La primera transportadora De muchas Pero muchas Sí, sí, sí Pero va a estar bueno Escuchame Escuchame Va a estar bueno Yo creo que sí Va a estar bueno Eh A ver Vamos a quitar esto Uf Es que mi pico Es una bestia Mi pico es una bestia Ok Pero ya más o menos Van entendiendo Más o menos Ya les van haciéndose A la idea No, no, se me rompió Eh De cómo De qué es lo que queremos hacer Para qué lo vamos a usar Al create Nos vamos a meter Con maquinolas Que van a estar heavy Porque también vamos a Generar energía Eh Mecánica Y eso Lo vamos a ver Después de Hacer el tema Este de Del molino De viento El molino De viento Está muy chetado También Lo vamos a tener Ahí arriba Dando vuelta Va a estar muy bueno Muchachos Mañana Será un nuevo día Mañana Le vamos a dar Con todo Así que Acuérdense De seguirme Los que no me siguen Acuérdense De estar por ahí Señor Valentina Valentina Por favor No se vuelva a perder Que usted se pierde Cada dos minutos Y con eso Viajamos más rápido Si Podríamos ponerlo Podríamos subirnos ahí Que nos lleve a algún lado ¿No? Bueno Tengo ganas De hacer un carrito Un tren Que vaya No se Después ya veremos Ya veremos Los trenes siempre me gustaron Así que ya veremos Pero Con esto tenemos Para un rato Con esto tenemos Para un tiempito Por lo menos Muchachos Lo dejamos por acá Muchísimas gracias Valentina Valentina Muchísimas gracias A A Patricio G Que nos estuvo acompañando No se cuantas horas Tres Cuatro horas Nos estuvo acompañando Un abrazo enorme Para todos Nos vemos el día de mañana Y Dejen ese like Ah Me voy a sacar la miniatura Me olvidé de la miniatura Vamos a sacar una miniatura Dejen ese like Compartan Y todo lo demás Muchachos Ya se saben lo demás Ustedes siguen Denle la campanita Síganme en Twitch Que estamos en directo Todos los días Subo videos todos los días Blablabla Besitos Abrazos Nos vemos en la próxima Y Chau chau Pero si no se mueve Si la miniatura No se va a ver que se mueve Va a ser un Bueno No pasa nada Abrazo enorme Nos vemos Chau 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 Gracias.